Y sobre el caso de poner en evidencia a ciudadanos que cometen faltas cívicas a través de redes sociales por parte de funcionarios, legisladores y autoridades en materia de derechos humanos aquí en la Ciudad de México, trabajan en un protocolo del uso del Periscope, el cual debatirán a rango constitucional para que no se rebase la delgada línea de la privacidad y el daño moral. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal alista el protocolo para evitar la exhibición de ciudadanos que cometan en flagrancia violaciones a la ley en videograbaciones expuestas en redes sociales. Como petición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se realizó una mesa de trabajo con la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para exponer que a partir de las denuncias del City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, Arne Ausdenruten, se daña la dignidad de los infractores. El diputado y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, Leonel Luna Estrada, sostuvo que la regulación será exclusiva para funcionarios de las delegaciones y del gobierno capitalino, por lo que rechazó que esto sea la apertura para limitar las denuncias ciudadanas en redes sociales. Este protocolo, que se tendrá que traducir necesariamente en una serie de reformas a la legislación, está única y exclusivamente dirigido a los servidores públicos. No está en la mesa el tema de la utilización de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, es solamente cómo generamos una norma que defina límites para la actuación de los servidores públicos en el uso de las nuevas tecnologías de las redes sociales, y que permita sobre todo salvaguardar los derechos humanos y la dignidad humana. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, insistió que la medida buscará estar implementada en la ley de justicia cívica para que los ciudadanos conozcan los límites de la autoridad. Pues por lo menos habrá tres, cuatro legislaciones que les darán una actualización y también abrir el debate de si ahora queremos que en justicia cívica se adapte para que también ahora sea una forma de sanción la exhibición en redes cuando se comete alguna infracción en la vía pública al momento de flagrancia. Luna Estrada informó que el lunes los delegados capitalinos serán llamados por la Secretaría de Gobierno para iniciar el debate sobre las limitaciones de videograbar a los ciudadanos, así como subir información en redes como Periscope. Información de los derechos humanos de la Ciudad de México dio a conocer que ya suman seis multas contra el uso de Periscope por parte de funcionarios públicos. Gómez reiteró que el problema no es que el uso de la aplicación por parte de autoridades, como lo hace el City Manager de la Delegación Miguel Hidalgo, Arne Ausdenruten, sino que se debe tener en mente que los espacios públicos también tienen protección de datos personales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.